Estados Unidos se pronunció por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El gobierno de Estados Unidos afirmó que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio supone un ataque descarado contra la democracia y el Estado de Derecho en Ecuador. Y además de eso, se comprometió a enviar agentes del FBI para ayudar con la investigación del caso. Y solo decían que eran bananos. La Fiscalía de Países Bajos anunció este 10 de agosto un decomiso récord de cocaína de 8 toneladas que venía en un barco proveniente de Guayaquil. Esto corresponde alrededor de 600 millones de euros. Sabemos que hubo manejo doloso. Aquiles Álvarez se pronunció sobre el segundo informe de la transición de la Alcaldía de Guayaquil. Señaló dentro del informe anomalías heredadas como la ausencia de sistemas contra incendios en mercados y empleados que cobraban suelos sin presentarse a trabajar. Llegó el feriado y no sabes qué hacer. Mira nuestra agenda por redes sociales.